Vecina, ya está la comida. Sí, 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 mira. Pese, 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 que ya mi marido viene. ¿Uno y medio? Sí, sí, sí. Venga. Ay, pero qué apurada. Gracias. Mi amor. Hola, mi amor. Esperas un segundito y te traigo tu almuerzo, ¿sí? Pero, ¿cómo así, mi amor? Es que mira, es que no tengo mucho tiempo. Tú sabes que mi tiempo es contado para venir a almorzar, mi amor. ¿Cómo es que hasta ahora no está el almuerzo, mamá? Sí, mi amor, es un segundito. Nada más tengo que sacarlo del refrigerador y te lo sirvo. Ya vengo. El refrigerador. Dios mío. Ojalá y mi marido nunca se dé cuenta que en verdad no soy yo quien cocino. Porque me da tanta vergüenza con él que sepa que yo no sé hacer ni siquiera un poquito de arroz. Ay, Dios, si él se entera que es Carla la que cocina, yo creo que yo hasta me muero de la pena. Amor, tu almuerzo, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mami. Aprovecha, mi amor. Gracias. Espero que te guste. Mami, pero ven. ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo que esta comida está recién hecha, mami? Claro que sí, mi amor. Mami, mira. ¿Por qué? Eso tan frío, quién se lo come, mami, uno con ganas de, 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 lo que uno hace es llegar de trabajar y lo primero que uno quiere es comerse su comida caliente, mami, cómo va a comer esto tan frío, mi amor. Ay, mi amor, discúlpame. La verdad es que la culpa fue mía porque yo pensé que si te la ponía en el refri, bueno, pues iba a estar mejor para tu comerte, la perdóname, de verdad. Mami, pero es que usted, ¿qué más tiene que hacer, mi amor, durante la mañana, mi amor? Ay, mi amor, la verdad es que mira, ahora mismo estoy muy acaloreada porque es que tengo que hacer muchas cosas aquí en la casa, me tocó lavar el baño y todo. Bueno, mi amor, listo, está bien, no importa. Pero mira, sí te voy a pedir un favor bien encarecido desde mañana, por favor. Mami, téngamelo caliente y que no importa, es que si recién salió, tráigamelo ahí que no importa, a mí mismo me gusta comérmelo caliente, mi amor, eso, así frío. Pero la verdad es que antes daño le hacía a uno, mami. Está bien, amor, perdóname. Tranquila, mi amor, no ha pasado nada, pero sí te pido eso encarecidamente, sí. Sí, amor. Pero trae tu desayuno para que tu desayuno, tu almuerzo para que comamos juntos, sí. No, 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 amor, yo ahora mismo no tengo hambre, yo mejor me lo como aquí atrás. Insisto, por favor, acompáñame. Es que ahora no quiero, amor. Bueno, está bien, no te voy a obligar, es lo que tú quieras, oye. Provecho, mi amor, te amo. Bueno, mi amor, te amo. Buen provecho, mi amor. Mire, vecina, aquí está su comida. Dios mío, hasta que por fin, vecina, llega. ¿Cuánto se demoró? Mi marido, que no falta mucho para llegar. Un dinerito, tenga. Y oiga lo que le voy a decir a usted. Usted va a tener que levantarse más temprano para hacer el almuerzo más temprano, porque me está dando la comida muy tarde. Y en lo que mi marido viene a llegar, muchas veces la comida no está y tengo que salir como loca, inventarle algo a él para que él no se dé cuenta. Pero tú me estás diciendo que yo estoy haciendo la comida muy tarde, cuando la comida está a las 12 en punto. Ninguna 12 en punto. A veces son las 12 y media y la comida no está. Otra cosa que le voy a decir es que tiene que echar más arroz. ¿Qué? Sí, claro, por supuesto. Pero tú estás muy exigente últimamente. Yo tengo prioridades en la casa. También sé que tengo este compromiso contigo, pero yo soy adulta y yo tengo que limpiar mi casa. Tengo prioridades por fuera. Tengo cosas que hacer. Bueno, me suena la... Mira, si tú encuentras que yo te doy pocas, revisa el plato, porque tú veas que yo te di muchas. Bueno, la verdad es que por lo menos hoy sí me dio un poquito, pero con decirle que últimamente ni siquiera me puedo sentar en la mesa con mi marido a comer, porque la comida solamente da para él, el pobrecito. Y yo me tengo que quedar a hablarle mentiras que no me gusta y quedarme sin comer, porque usted me pone muy poca y son uno y medio que yo le doy, uno y medio, que no es cualquier cosa, no, es mucho dinero. Mucho dinero. Claro. Mira, te voy a decir una sola cosita ya para terminar el tema, que tengo que ir a hacer otras cosas. Yo te voy a hacer todo lo que tú me pidas. Si tienes razón, voy a cocinar más temprano, te voy a servir más comidas, si es lo que quieres, pero un detalle. No me quites tu trabajito. No te pongas a aprender a cocinar. Tú sabes que de esto yo vivo, con esto puedo comer y tú sabes, una ayudita. Así que, por favor, no cocine. Tú sabes que tú no naciste para eso. Tranquila, tranquila, vecina, que yo, usted se va a quedar con este trabajo siempre, porque a mí lo que cocina a mí no se me entra por ningún lado. Bueno. La cocina y la raíz cuadrada para mí son dos cosas igualitas. Me voy, porque mi marido tiene que estar llegando. Bien, dale, provecho. Oh, Estefan, ¿y tú para dónde andabas? Ay, yo vengo de donde Carla. Ah, sí. ¿Y qué hacías para allá? Ay, Darielis, lo que pasa es que yo le compro la comida a Carla a todos los días porque no sé cocinar. Oye, eso, ¿no? Y ella seguro te coge el dinero encantada, porque más aprovechada que ella, no hay ninguna aquí en este barrio. Mi amor, pero ponte a aprender, porque ella no te dice mejor que te va a enseñar a cocinar y no te está quitando tu dinero. No, al contrario, ella me dijo que no me ponga a aprender, a perder el tiempo en eso, que yo no nací para eso, que yo nunca voy a aprender. Que mi marido, muchísimas cosas raras, me dijo. Pero por supuesto que te lo va a decir, porque a ella no le conviene que tú dejes de comprar la comida. Ay, Dios, la verdad, yo no encuentro qué hacer con esta situación, porque a mí me da mucha vergüenza y mucho miedo de que mi esposo un día se entere, porque yo no sé cuál sería su reacción. Pero tú sabes que todo lo que se hace en esta tierra se sabe algún día. Tú vas a tener que ponerte a hacer un curso de cocina o lo que sea. Mira, yo me comprometo a enseñarte a cocinar. Ay, Dios, lo que pasa es que yo he intentado muchas veces y no aprendo nada, ni siquiera hacer el arrocito blanco, que es lo más básico y fácil. Pero tú te pones con esa mentalidad a hacer una comida, ¿te va a quemar el arroz? ¿No crees que uno tiene que hacer la cosa positiva cuando la va a hacer? Mira, yo te voy a mandar unos tutoriales, tú los ves y después vienes aquí a mi casa y yo te enseño cómo hacerlo, ¿ok? Está bien, ok. Yo tengo el mismo número. Me lo mandas a WhatsApp. Ah, ok. Está bien. Ok, bye. Bueno, Leo, yo creo que ya, hermano, ya con lo que hicimos fue suficiente. Ya hicimos toda la carga de plátanos y de castañas. Quedaron nomás estos, que creo que ya es para dentro de unos 15 días, hermano. Yo no sé ya, pues imagínate, será que mañana vamos para la otra finca a terminar de hacer otro trabajo. No, esto vamos a dejarlo para comer, Juan, porque ya lo de la otra finca, eso, vendemos eso, pues nada más no todo, es vender. Sí, es verdad. Hay que guardar para la comidita. De esta manera yo me voy a comer, hermano, tengo mucha hambre. ¿Vas a comer? Sí, claro, hermano. Bueno, yo voy a aprovechar y que voy a hacer la compra al supermercado. ¿Tú vas rápido? Sí, tengo mucha hambre, hermano, y yo creo que mi esposa le dije que me guardaba la comidita caliente hoy porque es que me la he estado guardando fría, hermano, entonces voy a ir a aprovechar y que me la guarde caliente. Creo que tiene que estar fría, Juan, siempre. ¿Cómo así? Porque de donde Carla vive, a tu casa, es un buen trayecto. Sí, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Yo no sabía, Carla, que la cocina a tu esposa. ¿Cómo así que Carla le cocina a mi esposa, hombre? ¿Cómo, Leonardo? Y es que, ¿acaso ella le dijo a usted o qué? Esta madre, me tira pata. Bueno, ya yo te voy a decir, porque tú eres mi amigo, si tú no sabías, tú te vas a enterar. Ya tú te resuelves y tú resuelves tu problema con ella. Estefany le da 150 pesos diario a Carla para que le cocine, para llegar a darte la comida. Eso fue lo que Carla me dijo a mí y me confirmó y me afirmó. No, pero espérate, Leonardo, porque es que sí tienes razón, parce. Porque es que imagínate, yo llego, siempre la comida está fría. Y es a pie que yo vine donde Carla. Y si yo le doy 150 pesos para que compre la comidita, se supone que de la compra le debe quedar algo para el otro día, pero nunca es así. Ah, míralo ahí. ¿Ya tú estás llegando a donde es? Sí, pero de todas maneras me voy a sentar a hablar con ella, a ver qué es lo que pasa, porque de todas maneras, pues no sé, no entiendo. Pero, ¿y será que ella no sabe cocinar o no le gusta la cocina o es que está muy ajetreada en la casa, haciendo lo que hacer o qué? Me imagino que sí, que puede ser que está muy ajetreada, porque ella se levanta temprano. Hermano, eso sí tiene ella. Que de temprano está haciéndole aseo a la casa, hermano. Entonces, no le puedo decir nada ahí. Sí, pero Juan, que a ti no te conviene 150 pesos diarios. Claro. A ti te conviene una compra, como yo la hago, que aunque no te dure un mes, pero te dura unos buenos días. Y si hay que comprar algo, pues ya tú le dejas, pero 150 pesos diarios, calcula a ver cuántos son. Ay, que de todas maneras... 350, un viaje de dinero. Claro, claro. Entonces eso, ustedes agarran, se lo pagan a Carla o a Darielis, que también a Darielis cocina buenísimo. No, pero de todas maneras, yo voy a sentarme a hablar con ella, a ver qué es lo que pasa, hermano, porque es que de todas maneras yo no puedo seguir así comiendo, ¿sabes qué? Uno está dando aquí bien duro, para volver después a la una de la tarde. No. Ese almuerzo frío. No es un dolor de estómago, le cago un frío en el estómago, no. Pero sí voy a sentarme a hablar con ella, hermano. Le agradezco mucho yo. Tranquilo, no ha pasado nada. Luego, entonces nos vemos mañana si Dios quiere o qué? Si Dios quiere, lo permite. Con el poder de Dios mío. Yo voy... Ah, mañana es 10 fiestas. Ah, tan bueno, ¿no? Yo creo que mañana no trabajamos. Pero y usted, cualquiera que lo haga con el palito y dice que usted está acabando de comer. Yo voy al supermercado ahora y llego limpiarlo a la diente y todo el mundo no quiere que yo come. Sí, señor. Usted no tiene cabieja esa. Cuídese, pues. Dale, cuéntate ahí. También, cuéntate. Ay, caramba. Amor. Hola, mi amor. Comidita para el rey de la casa. Te hice una pasta y me quedó deliciosa. Gracias, mi amor. Sí, se te ve que le pusiste todo el empeño y todo el amor, ¿sí? Sí, y gracias a Dios vamos a poder comer juntos. Por fin, gracias a Dios. Mami, pero una pregunta antes de empezar. ¿Estas pastas las hiciste tú o las hizo Carla? ¿Cómo hacíamos? Sí, mi amor, porque es que, mira, voy a ser muy sincero contigo. Hoy cuando terminamos de trabajar, Leonardo y yo, yo le dije que me iban a comer y él me dijo que ¿quién me hacía la comida a mí? ¿Que si era Carla o usted? Y yo le dije. ¿Yo? Claro, yo le dije eso, que eras tú. Y él me dijo que no. Que Carla le había dicho que tú le pagabas 150 pesos diarios para que él le tuviera la comida. Ay, Dios, el Leonardo es como siempre de chismoso. Él se pela. Pero, mami, ¿cómo va a decir usted que él es chismoso si él es mi mejor amigo? ¿Cómo lo puedes creer si tú sabes que él es el más chismoso de toda la cuadra? ¿Cómo no va a tener razón si yo todos los días vengo aquí a comer y todos los días me encuentro la comida fría? Además, tiene lógica, porque, mami, a ti nunca te queda nada, ni siquiera de la sopita, de la cosita para el otro día. Entonces, quiero que me sea muy sincera, mi amor, porque es que todo tiene solución. Si lo hablamos, todo tiene solución. Pero es que así, de esa manera, es muy difícil. Yo llegando a comer todos los días y frío, mami. No, yo siempre he estado esperando la comida calientita y casi siempre lo mismo. Casi siempre la misma comida, mami, con razón. Entonces, quiero que me diga la verdad, a ver qué vamos a hacer, porque es que es así muy difícil. Bueno, mi amor, yo te voy a decir la verdad. Sí, claro. Sí, es cierto. Le compro la comida todos los días a Carla. Porque, la verdad, tengo mucho miedo de que por eso tú me quieras dejar. Y mira, por más que he intentado aprender, no se me da. Mami, ¿cómo te voy a dejar? Porque simplemente no sabes cocinar. Es solamente que aprendas y ya. Pero una relación no se va a terminar porque no sabes cocinar. Yo no sabía trabajar y aprendí. Y ahora con más gusto lo hago porque te tengo a ti, mi amor. Pero, mi amor, lo he intentado muchas veces aprender y no puedo. De verdad que no. Sí, te entiendo. Pero también tienes a una persona, mami, ¿por quién aprender? De pronto no lo has hecho por ti. ¿Por qué? De pronto uno dice que yo hago un huevo de ají frito o lo que sea. Pero ya tienes a una pareja, mi amor. Tienes por quién de pronto decir, voy a aprender. Tranquila, mami. O sea, son unos problemas tampoco tan grandes como te digo para terminar una relación. Pero sí te pido el favor. Aprende, mami. Imagina, se ha aprendido, mi amor. ¿Y por qué vamos a terminar? No, mi amor. Yo te amo. Pero aprende. Dile a Carla que te enseñe. Es que Carla me dice que la cocina no es lo mío y que yo nunca voy a aprender. Y también me dice que ella va a cocinar siempre para que yo le compre la comida a ella. Y que tú me vas a dejar por eso si tú un día lo descubres. Mi amor, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ella no te quiere enseñar porque, claro, se está beneficiando de nosotros. Y que va a decir, si le enseño a ella, ya no me va a comprar más. Así que entonces ponte pila, no sé, mira en YouTube. Hay muchos tutoriales, mi amor. Bueno, ahora que tú dices tutoriales, la verdad es que hoy me encontré con Darielis. Bueno. Y ella me dice lo mismo, que porque Carla no me ayuda a aprender, pero ella se ofreció a mandarme algunos y también me dijo que cuando yo quisiera puedo ir a su casa y ella me puede ayudar. Ahí está, mi amor. O sea, que lo que vamos a pagarle a Carla por la comida, más bien, compramos unas dos o tres días y te vas por donde Darielis a aprender. Y eso fue todo. ¿Sí ves? Que todo tiene solución. Mi amor, te amo. No te preocupes yo. Y yo a ti, mi amor. Me haces el hombre más feliz, mi amor. Así que entonces comamos por primera vez los dos juntitos. O sea, María, pues. Sí, mi amor. No te preocupes yo.